Música Si que te quieres poner mamá y verdad ¿Como estan todos? Tenemos correo Es como el sonido de apareamiento oficial del situation Osea nada mas en el fondo se escucha Ya sabes que el situation esta en accion Pasemos al correo Ponernos serios Hola situation Tengo una pregunta Ejercitar los oblicuos me haran ver gordo Tengo entre 12 y 14% de grasa en mi cuerpo Y me han dicho que trabajarlos mucho te hace ver gordo aunque estes marcado ¿Que opinas sobre esto? Espero tu respeto Muy bien, muy buena pregunta Vayamos Este, oblicuos Me dices que tienes entre 14 y 12% de grasa Eso no me ayuda mucho ¿Por qué? Básicamente Trabajar los oblicuos Nada mas se los recomiendo a A A Los bueyes Que tienen Este Ese Ese corte en B Osea que sus Que sus hombros Y su cintura Van En B Tienen ese famoso corte Este Ese famoso corte lo tiene Casi la mayoría de la población por así decirlo Pero otros Tienen su cintura de acuerdo a los A los hombros Entonces Cuando tienes ese tipo de cuerpo Osea que tus hombros están En Aparejo de tu cintura No te recomiendo hacerlos Los oblicuos Porque por mas Dieta que hagas Te vas a seguir viendo gordo Entonces Para ese sector No le recomiendo trabajar los oblicuos Osea no le des tanto Osea si trabaja el abdomen Pero no le des tanto Osea no No le des ese Ese look de abultado Esos 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 Abdomenes que parecen ladrillos Así Pero hacia adelante Que No querer Hacen ver Mal estéticamente Con las camisas Porque Porque se ve abultado Como si estuvieras gordo Entonces Pues es una respuesta media Porque Me dices que tienes entre 14 Y 12% de grasa Que es muy bueno Osea Has de estar marcado Pero No me dices que tipo de cuerpo tienes Osea si lo tienes En forma de B Hazlos Si lo tienes De acuerdo a tu Zona de hombros No lo hagas viejo Este te vas a ver Ehm Mal Mal estéticamente Entonces Ahí tienes tu respuesta Y no se les olvide Tenga Osea ز ¡Gracias por ver!